En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Oye, atiéndela, viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Ella contestó, Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió, Mujer, que grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Entonces, en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Si algo puede maltratar nuestra vida es la indiferencia, es buscar a alguien que nos pueda ayudar y sabemos que lo puede hacer y que nos entregue el precio o que su única ayuda sea, Él no me interesa, Él no puedo, estoy ocupado, vuelve después, tal vez te pueda ayudar o hacer algo por ti. Es muy normal encontrar en seres humanos la actitud, más aún, una forma de ser y es la de la indiferencia. Me resbala que tú tengas necesidad. Ey, pero no es normal apreciar en uno de los textos evangélicos esa actitud en Jesús. Fíjense ustedes cómo una mujer que tiene a su hija poseída, amordazada por la fuerza del mal, le pide a Jesús, lo llama Señor. Es que no lo está reconociendo ni siquiera como si fuera cualquier profeta, cualquier persona que pueda hacer un favorcito. Le está entregando a Jesús, su fuerza le está diciendo es que tú eres Señor, tú tienes potestad sobre este mal que está agobiando a mi hija. Y nos dice el evangelista que Jesús no le respondió nada. Ante esta actitud de Jesús de indiferencia, de pasividad, de silencio, no sabemos qué pudo haber pensado Jesús. Lo vamos a saber más adelante en la respuesta que le da a los discípulos. Pero viene una reacción de los discípulos y no es la reacción precisamente más bondadosa. Es la reacción del desencártese de esa vieja que viene a fregar. Resuélvale rapidito para que nos deje tranquilos. Entre otras cosas, porque claro, no estaba bien visto que la mujer se juntara, que la mujer estuviera cerca de los hombres. Atiéndela para que la puedas despedir. Y viene entonces la intensidad de la mujer, la perseverancia de la mujer, la insistencia de la mujer. En la vida nosotros no nos podemos conformar, muchachos. En la vida tenemos que aprender de insistencia, de persistencia. En la vida no nos podemos conformar con una respuesta donde nos saquen de taquito. Hay oportunidades que en la vida no las podemos conquistar. Nos las podemos atraer para nosotros cuando le decimos a la vida o a la otra persona o a la empresa o a una relación o a una circunstancia que queremos obtener eso y que no nos quedamos simplemente ahí en el vacío, en la nada, que es necesario insistir. Y por eso esta mujer se roba la atención de Jesús. Por eso esta mujer, ante una respuesta, primero la indiferencia, después una respuesta cruda, agresiva, no está bien tirarle las perlas, los tesoros a los perros. Y entonces esta mujer descompone a Jesús y le da la razón, pero se sale con la suya. Tienes razón Señor, pero es que de la mesa, de los grandes, también caen migajas que resuelven la vida de los que no tienen nada, de los que están esperando una oportunidad, de los que quieren reiniciar en su camino. Y Jesús no tiene otra salida sino obrar, bendecir y entregar el milagro a esta mujer al punto en el que la exalta diciéndole que grande es tu fe. La fe no puede ser para cobardes, la insistencia no puede ser para débiles, la perseverancia no puede ser para los que se quedan tirados a medio camino o se devuelven ante una respuesta negativa e indiferente, ante una respuesta destemplada o que maltrate. No nos quedemos con esas ideas de respuestas que nos dan en un pasillo, en ocasiones no sabemos a qué hora se pide ni dónde se pide. Busquemos tener la precisión, busquemos en el buen sentido de la palabra acorralar a aquellos que pueden hacernos un bien grande y con toda seguridad vamos a obtener un beneficio bendecido, exitoso, próspero para nuestra vida. Concluyamos con esto, que la indiferencia no nos marque, que no nos destiemple, que no nos desanime. Insistimos, si aquí hay indiferencia, aquí hay persistencia. Segundo, la fe significa fuerza, significa perseverancia, significa insistencia. No creas que con un Padre nuestro ante la imagen del corazón de Jesús vas a lograr todo. Insiste en la oración, vuelve y ora, vuelve y dile al Señor y Él saldrá de sí y te concederá en abundancia lo que necesitas en tu vida, así sea. Alabaré, 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 alabaré. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y la bendición de Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Gracias!